¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí estamos con la parte 48 de Pokémon Heart Goal y bueno, continuamos con la aventura tras haber resuelto el problemilla con la central eléctrica y el robo y esas cosillas, ¿no? Ahora lo que tocaría sería ir a por la líder, a por nuestra cuarta medalla, pero claro, la puñetera líder Misty no está en el gimnasio, está vacío, no hay nadie y deberíamos dejar una reclamación para que cambien de líder, porque no está haciendo su trabajo, pero bueno, tonterías aparte, vamos a ver, en este vídeo vamos a encontrar a Misty, ¿vale? Vamos a hacer la ruta 24, 25 y encontraremos a Misty y vale, porque si me meto ya con el gimnasio sería un vídeo largo de cojones, ¿vale? Así que eso será unos 20 minutos, yo creo, calculo, calculo, espero, más o menos, y nada, eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Así que let's go people, vámonos hacia la ruta 24, comúnmente conocido yo al menos, lo nombro así, el puente Pepita, ¿no? Y bueno, este es el madafaka que desvela dónde está Misty, el cabo que está al norte es ideal para una cita ciegas, ¿es tan romántico? Misty, la líder del gimnasio, va allí de vez en cuando para contemplar las vistas, ¡no me lo esperaba! ¡Ah, Misty! ¡Que estás haciendo cosas nazis en el cabo! Ok, pues vamos a espiar, vamos, mira, aquí la parejita romántica y lo del Team Rocket, y bueno, ya esto, bienvenidos a la ruta 24 y ya la ruta 25, ¿ok? Como veis, bien cortita, que unos árboles, dando cabezazo, creo que es el único lugar donde aparecen los, el osito perezoso, y bueno, que comiencen los combates, ¿vale? Si recuerdo bien, tengo ya puesto a un Fire, porque me viene bien para este primer combate, al menos, que hace días que juego y no me acuerdo muy bien. Véncenos a los 6 para ganar un fantástico premio, ¿lo conseguirás? Ok, 6, que no son 6, pero bueno, si vencemos a las 6 nos dan un premio. ¡Hodis! ¡Uuuh! Ya veo por qué tenían Fire, okidoki. No es que me acuerdo mucho, ya lo digo, hace días que lo jugué esto, pasa que no me había puesto a grabar hasta ahora. ¡Tututututututu! ¡Hoo! ¡Pequeño Odis! ¡Adiós! ¡Charemos de menos! ¡No! ¡Mentira! ¡Nivel 48! Pues ya vale, ya debería dejar de subir a un Fire, ¿no? ¡Hm! ¡Que, que, 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 que se dispara de nivel! Pero bueno, como no estoy seguro de cuáles son los Pokémon, sigamos con un Fire. Sé cuál es el último, el último sí que recuerdo quién me lo dio. En segundo lugar voy yo, en guardia. ¡Oh, oh, oh! ¡Se me olvidaba! ¡Me dejo un objeto! Ahora vamos a por un objetillo, un... un revivir, creo. ¡Oh! ¡Un Wigglytuff! ¡Wigglytuff! ¡Joder! Siempre me lío con los nombres de estos Pokémon. De los Crossfire, y los Wigglytuff, los Geekyplu y las polla. A ver, vamos allá con un Diamarada. ¡Vamos allá! ¡Dale caña! ¡Nivel 40! Lo que pasa es que son duritos, ya lo sabemos. Tiene un montón de vida. ¡Oh! ¡Ha caído! ¡Todo bien! ¡So good! ¡Y un Gran Bull! ¡Pfff! ¡Seguimos! Porque es que no es que tenga nada contra Pokémon normales, ya lo sabéis, ¿no? Si me seguís la aventura ya lo sabéis. ¡Ay! En estos momentos he hecho de pena, Ninja. Acá, Lucario. De mi Pokémon Eglutuff. ¡Woo! Es que Lucario, Lucario lo vale. Lucario Rulapipón. Tu, 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 tu. Pon. Okidoki. Pues ya está. Ya ha caído la nena de los Pokémon Rosas. Pues claro, pero es que... ¿Querías ganar con Pokémon Rosas? Estamos por aquí, ¿vale? Eh... Tengo que usar el Zahori. ¡Oh! 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 ¡Justo arriba! Ok. Con Revivir. He acertado. Está bien, está bien. Y continuemos. Tu, 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 tu. Unas siervicas ahí. Que ya veréis por ahí. O habréis visto ya lo de los Pokémon Rosas, los que salen. Por si a alguien le interesa. Ja, ja, ja. Ya no. A mí no. ¡Soy el tercero! ¡Y no será fácil! Ok, motherfucker. Pues veis, llevo ya cinco minutos. Pues calcular. Son como ocho combates, en realidad. Y un temita más por ahí. Así que me llevará veinte minutitos. ¡Juntadiela! ¡Pues de lujo, de lujo! Vamos a... A ayudarle a desenredarse. ¡Ay! ¡Mira! ¡Poing! ¡Ah, Dios, tan hielo! ¡Tututututu! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí! ¡Ey, sí, mordé! ¡Piu! ¡Vaporeon! ¡Hombre! Ya, ya toca cambiar. Vamos a cambiar. ¡Ah, chispa! Está clarísimo. Blotona tiene las de joderse también. Ya que seguro que tiene algún ataque de tipo hielo. Sería Munuf si no tiene ningún ataque de tipo hielo en un Vaporeon. Y bueno, ahora vamos a hacer un trueno. No me va a resaltar tampoco. Es durito. ¡Perfecto! ¡Pobrecillo! ¡No aguanta un trueno! ¡Qué joder! ¿Quién aguanta un trueno de chispa, amigos? ¡Es peligroso! Y bueno, el tercero ha caído. ¡Continuemos! ¡Hombre! ¡Hello, hello! ¡Sí, eres el cuarto! ¡Ya me imagino! ¡Soy el cuarto! ¡Te machacaré! ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Estos campistas! ¡Hostia! ¡Nido Queen! ¡Ok, ok, ok! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Jeje! ¡Yo, yo! ¡Yo salí por batas, madafaka! ¡Seguro que vamos a hacer un ataque de tierra! ¡Así que vamos a aprovechar y cambiamos a Kinder! ¡Seguro! ¡Un Taramato! ¡Un Tierra Viva! ¡Un Tierra Viva! ¡No afecta a Kinder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que paranormal sí que te afecta, madafaka! ¡Ven pa' acá! ¡Mueren ante terribles sufrimientos de mi paranormal! ¡Paranormal Activity! ¡Uh! ¡Rico, rico! No he hecho retroceder... Pero ya está muerto. Creo que llevo equipado el pañuelo elegido. ¡Pam, pam, pam! ¡Eh! Y nivelito que vamos a subir... ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Uh! ¡Lico, liko, people! Pam, 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 pam! Okidoki. Ya ha caído el cuarto. Mira, una Pokeball. ¡Uh! ¡Parejita! A ver... Ok. Creo que voy bien. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Yo soy la quinta! ¿No estás ya para el arrastre? ¡Oh! Y tú la sexta, ¿no? ¡Dos contra uno! Ok. Y por último y en sexto lugar... ¡Yo! ¡Pero te lo aviso! ¡Soy la mejor! ¡Guajajaja! ¡Ah! 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 ¡Pues se llama a Parrash y Paranormal a Gloom! Ya que... El venenillo... De lujo, ¿no? ¡Ah! Pues, si, son nivel 38! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué mierdecilla! Bueno, al menos ha dado algo de experiencia. El parras este. El parras cacas este. Me parece que no va a dar tanta experiencia. Piquiotto, ok, ok, con esas vamos, ¿eh? Oiga, otro Paras, pues bueno, Paras va a morir, y Piquiotto, bueno, a ver si tenemos la suerte y le hacemos retróxil, ¿eh? Hay que subir más rápido Vamos, vamos, crucemos los dedos ¡Lanzo ya más! Bueno, no pasa nada Sufriremos la furia de Piquiotto ¡Me tengo que vengar, malditos pajarracos! ¡Los odio, los odio desde que Piquiotto me metió a los críticos y me humilló! ¿Lo recordáis, no? En el primer vídeo Yo refresco la memoria, si no Un poñetero Piqui me metió a los críticos y me mató nada más salir a la ruta ¡Das dos pasos, te pilla un pajarillo y te viola! ¡Hala! ¡Qué bien! ¿Cómo comenzar tu aventura Pokémon? Ya te acojonas, ¿no? Te sucede eso de primeras y dices, ¡hostia! ¡Este juego es chungo chungo, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dos dos pasos y te violan! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues vale! Ya ha caído el Parasite, ¿le queda alguno más? He matado... 5 Puede que quede uno ¡Ahí estamos! Vale, se llevaban 3 cada una ¡Oh! ¡Valuzum! ¡Valuzum! ¡Vas a caer igualmente, chica! ¡Vas a morir! Mueren entre terribles sufrimientos ¡Ah! Lógicamente el Paranormal O el Crítico ¡Bah! Ni con Crítico No le he quitado ni la mitad ¡Un Fire Kinder! ¡Nadie sube! Ok, no No hay problema, no pasa nada Lo aceptamos ¡Mami! Paso de mami Y es más, a ver, vamos a quitar un Fire Porque, claro, está chetado Está que se sale, ¿vale, people? Vamos a poner a Grotona No, 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 no Vamos a poner a Chispa No, no, no Vamos a poner a un Water Es que da igual el que pongamos Porque no tengo nada contra este Pokémon ¡Eh! ¡Pero eran seis! Ok Suspicio ¡Jijijiji! No tengo nada que ver con los otros seis entrenadores Pero he esperado a que estés débil de tanto pelear para vencerte ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres la envidia de todo entrenador, Madazaka! Pues vas a morir tú y tu Pikachu Robot ¡Hala! Te voy a violar y te voy a robar el Pikachu Robot Es como que tiene buena pinta No me importaría Tener un Pikachu Robot Estaría guay Moriría Y bueno Vamos a darle candida ¡Uh! Ahí estamos La guerra rápida ¡Tirrimutu! ¡Pobre Poligureta! ¿Game is over? No, no Game is no es over ¡Uh! ¡Doble rayo! ¡Uh! ¿Con esas vamos? ¿Con esas vamos? ¡Ok! Pues venga ¡Uh! Sigo más rápido Soy más rápido Poligone es bastante lento también pues Nunca soy un Poligone Creo que ya lo habéis visto en un vídeo por año Así que no tengo ni idea De lo que hace un Poligone No creáis que no sé nada Bueno, no sé si es algún ataque O la habilidad que cambia de tipo ¿No? Al tipo en que le atacas No estoy seguro la verdad No estoy muy puesto en Poligones Bueno, vamos primero por acá ¡CORTANTU! Sí, porque hay una proteína Sí O un carburante Pero una vitamina Hay proteína estamos Proteína Ricas para los musculillos Yeah Mira, mira, mira ¿Qué brazos tiene mi Neon Water? ¿Vale? ¿Eh? ¿Eh? Pues vamos a darle la proteína ¿Por qué? Porque me... Pues porque es mi vídeo Y hago lo que quiero, gente Vaya que guay ¡Toma! No tendrá ningún efecto ¡Hostia! Mierda, Don Water No quiere que le crezcan los músculos Pues ahora, que te den Vamos a hablar con este tipejo Has tenido que luchar una vez más Pero has ganado Como te mereces El premio es tuyo Pepita, Pepita Tenía lógica La Pepita cuando era el puente Pepita Pero ahora en la ruta 25 Que me das una Pepita, malazaca ¿Sabes? Después de verte luchar Me gustaría saber Cómo me iría a mí Déjame luchar contra ti ¡Hala! Quiere ser el octavo En humillación Vale, ok Tú ganas Entenador guay Ínigo ¡Un rígord! Ahí estamos De lujo que me viene Es que tiene buena defensa Por lo cual Vamos a darle con un surfeet A ver Este no surfea Se hunde Como a plomo Vamos ¡Oh yeah! Ahí lo tenemos De lujo ¿Un Charmeleon? ¿De verdad haces un Charmeleon? ¿Contra un Water? Ok, ok. Terrosante. Toma, toma terremoto. ¡Hombre! Ahí estamos, garros rápidos. No le vamos a dejar ni atacar. ¡Pobre Charmeleon! Que me mola Charmeleon, hombre. Me han obligado Charmeleon. Yo no quería pelear. Destrucción, people. Destrucción. Está clarísimo. ¡Tacheto en Water! ¡Hala! Otro nivel 49. ¡Oh, bien! ¡Ward Total! Ok, a War Total. Espera... Chispa. ¡Chispa incoming! Decir que... Oye, los fans de... ¿Qué os parece a los fans de Bulbasaur, eh? Todos esos fans de Bulbasaur. ¡Quejaos! ¡Quejaos por lo que acaban de hacer! ¿Habéis visto? Lo pilláis, ¿no? Lo pilláis. Me va a hacer un trueno. Innecesario, pero... ¡Pfff! ¡Hala! ¡Hala! ¡Todo por la queja de Bulbasaur! ¿Por qué un War Total, un Charmeleon y un Rihon? ¿Qué coña hacía ese Pokémon ahí? ¿Dónde estáis avisado? ¿Sería lo lógico para seguir la... la idea, ¿no? De segundas evoluciones de la primera generación de iniciales? Pues no. Ha marginado totalmente avisado. ¡No es justo, me Paul! ¡Quejaos! ¡Ja, ja, ja! Ha sido un combate fabuloso después de mis tonterías, lo siento. Tú y tu equipo Pokémon sois fuertes de verdad. Gracias, gracias. Me alegro, me alegro de que pienses así. Y bueno, 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 una casilla aquí, típica, ya sabéis de eso. La casa de Bill. Como veis, está bien ordenada, ¿eh? Hay basura everywhere, pero ok, todo bien. Y la máquina que te transforma... ¡Ja, ja, ja! Ya sabéis, la máquina que te intercambia, te pone cabeza de mosca y esas cosas, como las pelis. Y bueno, vamos a hablar con el abuelillo porque hay algo curioso, ¿vale? Aquí, que ahora lo veremos. ¡Hum! ¿Has venido a ver a mi nieto Bill? Está en Yoto trabajando de... Bueno, hace algo con los PCs. Sí, ya me regaló a mi bonito... Bueno, era un Eevee y ahora es Darkion. Un Breon. Ya lo sé, pero yo los llamo por los motes, lógicamente. Por eso yo le cuido la casa. Mi nieto menciona un Pokémon oscuro y redondo al que le crecen hojas en la cabeza. Si tienes ese Pokémon, ¿me dejas verlo? No, no. No te dejaría aunque lo tuviera, me dezo acá. ¿Por qué quieres ver mi Pokémon? ¿No lo tienes? ¡Qué pena! Ok, bueno, a ver, serio. Eso sería un Odish, ¿vale? El que hemos visto en la primera ruta. Pequeñitos, con salen en hojas de la cabeza. Y bueno, ¿qué pasa? Que si le enseñáis el Pokémon que os pide, os regala una piedra de evolución, ¿vale? En este caso la piedra hoja, por ser el Pokémon de planta. Está Pichu por ahí, para Trino, etcétera, etcétera, ¿no? Yo os las dejo ahí, ahora estáis viendo ahí abajo, por si alguno necesita una piedra. Casi es más sencillo buscar el Pokémon, capturarlo y enseñárselo, que, por ejemplo, lo que me tocó a mí, maldición, tener que ir al Pokéatlón, pillar tres mil putacos para piedra hoja y evolucionar a mi glotona. Fácil, hubiera sido enseñarle un Odish, ¿no? Pero bueno, o si los tenéis los Pokémon, quizás sois de los que vais cazando todo lo que queréis y bueno, si necesitáis ahí piedras, ahí las tenéis, ¿vale? Así que, bueno, 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 mira. Vamos a espiar, vamos a espiar. Calla, calla. Calla, Water. ¡Deja de menearte! ¿Qué hacen? Mira, mira. Están de la manita. ¡Oh, qué bonito! Es un poco tarde, ¿no? ¿No habéis notado que es oscuro desde noche, ¿vale? Es de madrugada. ¿Qué hacéis aquí, menefacas? Vamos a ver ya. ¡Surprise! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Corre, cabrón! ¡Como te pille! Ha dicho, hostia, hasta es el novio de Misty. ¡Jo! ¿Por qué has tenido que venir a molestarnos? No sé, porque ha salido el tío corriendo. Eso sí que no lo pillo, ¿vale? ¿Sabes cómo se llama la gente como tú? ¿No? ¡Pues te lo voy a decir! ¡Agua fiestas! ¿Eh? ¿Esas medallas? ¿Son medallas de gimnasio de yoto? Si tienes ocho, no eres moco de pavo. Entonces, vale, ven al gimnasio de Celeste. Soy Misty, la líder del gimnasio de Ciudad Celeste. Ya lo sabía, he venido por ti, Misty. Gracias, gracias. ¿Y qué hacéis aquí? ¡Gracias! Aquí no hay nada, ¿verdad? Ok, por si acaso. Decir que aquí ocurre algo especial y es que encontraremos al señorito Saikun. Lo que pasa es que me falta ponerlo en alguna ruta, ¿vale? Que todavía no aparece. También hay que conseguir la medalla de Misty, de todos modos. Y bueno, pues ya somos libres, people. Ya somos libres, por si acaso, de volver a la ciudad. ¿Qué? He acertado. Es que soy la pera. Para una vez que acierto, yeah, tengo que lucirme. Veinte minuticos de vídeo, todo bien. No me meto en el gimnasio, lógicamente, porque si no esto serían cuarenta y pico minutos de vídeo. No way, tipo, no way. ¡Ciudad Celeste! Yeah! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hace? ¿Me hace una foto? Pues hazme una foto, porque como no sé si me echo esta foto, no estoy seguro de si yo me echo esta foto. ¡JUEVES! Porque si a alguien le interesa, ¿vale? Eso los enseñaré todos un día, en un extra. ¡Gracias, señor foto! ¡Él eres el puto amo! Gracias. Y bueno, pues nada, yo me quedo por aquí preparado, ¿vale, people? Y ahora, ahora viene el momento de que os voy a dar una mala noticia, para algunos, al menos, ¿vale? Y es que, a ver, vendría el momento artístico, y todavía viene, ¿vale? El momento artístico por el Pokémon que hice en el vídeo anterior. Que fijaos que no sé ni qué Pokémon es. Fijaos, ¿eh? No, sí que sé cuál es, es... ¡Hentai! Es Hentai, ¿no? ¡O me estoy colando! Es que estoy tan rayado con lo del momento artístico, que ya no sé ni cuál es algo, ni cuál era anterior, ni tal. Así que he tomado la decisión de que ya no va a haber más momento artístico, people. ¿Vale? Por diferentes razones, y aparte de porque me sale de los huevos a mí, que son mis vídeos, me aburro ya del momento artístico, y pues si yo no quiero, no me apetece hacerlo, porque me voy a obligar a hacerlo, ¿no? Eso es lo primero. Entiendo que hay gente que le gusta, hay gente que seguramente solo viene, va al final del momento artístico, spamea el nombre, y se pira. Pues bueno, lo siento, people, este era el último momento artístico, y pues nada, ya os aviso de que no va a haber más, así que no os paséis por aquí, si eso. Y bueno, ¿por qué? diréis, a ver, pues porque me lleva un tiempo, lo primero, me lleva un tiempo pensar qué voy a hacer, elegir qué Pokémon, porque cada vez más dificultad, me decís que es fácil, el hacer la edición, ¿vale? No soy un novato en el Photoshop o edición de fotografías, ¿no? Cualquier programa, me da igual. Y me cuesta hacerlas un poco, y es tiempo, tiempo que te cuesta, la gente te cuesta, soy lento para esas cosas, me cuesta 20 minutos, media hora, hacer solo esa cosa, ese momento artístico de 5 segundos, y estoy cansado, ¿vale? ha estado bonito hasta ahora, pero ya hemos visto todas las ideas que solo se había ocurrido, ya no hay novedades, así que fin del momento artístico. Nos centramos en la guía, que es lo importante. ¿Qué momento artístico nadie quiere echar? Esto es la guía de Pokémon Hergol. Y la mamá siempre, siempre, el mejor momento típico. Y vale, gente, y aparte también, otro gran motivo, es que hacéis mucho spam, he dicho muchas veces, ¿no? Si veis que lo han dicho 3 o 4 personas, ya vale. Pero es que 100 personas comentando el mismo nombre, mi hermano, cuando tiene que revisar los comentarios de YouTube para sus propios vídeos y tal, es que tener que estar localizando sus comentarios entre 100 comentarios de un nombre que decís nada más de spam, molesta, molesta bastante, ¿vale? Entonces, para no estar molestando, y dificulta mucho el tener que revisar los comentarios y tal, porque es que ves un spam, Pokémon no lo parte 44, nombre. Pokémon no lo parte 44, nombre. Entonces, ¿vale? Por todos esos motivos, es hora de terminar esa pequeña cosilla que se me ocurrió, me pareció gracioso, y estuvo bien, estuvo bien durante su tiempo, ¿vale? Y crear las ideas y todo lo que hicimos entre todos, vosotros me diste la mayoría de las ideas, estuvo guapo, pero game is over, ¿vale? No más murió, murió el momento artístico y ya será el típico ¡Bueno, gente! ¡Hasta aquí! ¡Hemos llegado! Hemos encontrado a Misty, y en el próximo vídeo, lógicamente, la reventamos. Sí, le damos un merecido por hacernos ir a buscarla, ¿vale? Y conseguimos nuestra cuarta medalla. También, como seguramente sea un poquito corto, porque el chispa va a hacer pam, 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 pam. Bye, bye. Va a acabar rápido y furioso. Y, nada, enseñaré otra cosilla por qué se pueden hacer al desbloquear el tema de la central eléctrica. ¿Vale, people? Antes de continuar ya nuestra aventura hacia el pueblo a la banda, rutas, etcétera, ¿vale? Pues haré unas cosillas. ¿Os vale? ¿Os vale, people? Pues nada. Gracias por seguirme. Gracias por todo, ya sabéis. Y gracias a los que solo veníais por el momento artístico. Perdón, de nuevo, por cortarlo. Es que no me apetece seguirlo, nada. Es... Me está... Habéis notado que faltan vídeos, ¿verdad? Últimamente. No lo hago a diario ni siquiera. Porque me faltaba motivación ya. Es que me estaba rayando, ¿vale? Entonces, antes de que explote, vamos a rebajar las cosas que no quiero hacer. ¿Vale, people? Así que, nada. Dale me gusta si te ha gustado, te ha entretenido y... Vale. Me voy. Chao.